¿Qué es la posición? Le dejó una deuda de tres millones de pesos y tres niños, un millón por cada niño. El problema no fue ese, se murió, se murió. El problema es que ella nunca estudió, nunca se preparó, nunca validó sus estudios, nunca hizo nada. Siempre estuvo en el hogar, porque él decía, así es y punto. A la final buen hombre, respondía, pero por bueno que fuera, él no contaba con eso, ni ella tampoco. Se murió. Y ella dice, ¿y ahora qué hago? Quedó con deudas, con niños, pero sabía cocinar muy bien. Así que hacía unas arepas, se dice arepas, deliciosas. Y comenzó a vender en la calle. Un tío la visita de afuera del país y le dice, mire, yo quiero ayudarla. Su esposo falleció, yo soy su tío, pero es que yo no la puedo ayudar así. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo arepas ahí en la calle. Vende arepas con posición. ¿Cómo se vende arepas con posición? Si es que usted vende con situación, se le ve su situación. Venda con posición, no muestre su situación, sino su posición. Porque posición cambia situación. Ella no le entendió nada, pero él alquiló un vestido, le mandó a hacer un peinado, las llaves de un carro que estaban con alarma, pero estaban los patios, el carro ya no estaba. Un celular que no servía en esa época de esos enormes, grandísimos. Un buen bolso, todo. Y tomó la arepa de esa señora, se la metió en una bolsa y le puso un sticker improvisado y la mandó a todas las cadenas de restaurante. Le dijo, así la rechacen mil veces, no se detenga de decir lo que le enseño que tiene que decir. Y le dio un nuevo lenguaje. Llegaba esta mujer tan elegante, con un celular en las manos, las llaves de un carro con alarma, que no estaba el carro, no existía. Y llegaba a todo lugar. Buenas tardes, quiero hablar con el gerente. Y cuando la veían tan elegante, todos se asustaban. Nos llegó el invima, el dama, la sanidad, salían corriendo. Y llegaba el gerente preocupado, ¿sí en qué le puedo servir? Y ella sacaba una arepa y decía, yo vendo arepas. ¿Usted vende arepas? Sí. Pero esta no es cualquier arepa, estas arepas son precocidas para que usted coloque en su tienda, yo lo puedo surtir, mi microempresa lo puedo surtir, mire mi tarjetita. Todo el mundo se asustaba, hasta que un hombre se asustó y le dijo, me asustó, pero me gustó. Hagamos la prueba, almacenes el éxito, le dijo un gerente, trágame mil seiscientas. Cuando ella escuchó mil seiscientas pasos, ¿mil seiscientas? Su microempresa no puede surtirme mil seiscientas. Sí, claro que sí, claro que sí, lo que pasa es que usted sabe, hay otros pedidos. Usted, no me regala quince días. Quince días para mil seiscientas arepas. Si eso funciona, se desaparece aquí en unos días. Sí, pero usted entiende, por favor, yo se las traigo, por favor. Bueno, vaya, le dio los quince días, la mujer llegó a la casa, se hizo una moña, se quitó ese vestido alquilado, se llamó a todo el mundo, primos, ayúdeme, présteme dinero, vendamos un montón de cosas, me van a hacer una compra de mil seiscientas arepas, compró bultos de harina, hizo mil seiscientas arepas, la puso en sus bolsitas, cada vez las entregó. Hoy en día ella no necesita las llaves prestadas de un carro que no está, un celular que no sirve, nada de eso. Ahora tiene todo lo que tenía. ¿Cómo lo hizo? Espere. ¿Cómo lo hizo? ¿Palancas? ¿Políticas? No. ¿Dinero? ¿Préstamos indebidos? ¿Deudas? ¿Cómo lo hizo? Vamos, diga conmigo, posición, cambia situación. No importa de qué sector usted sea, camine como un rey, diga, soy yo, ese soy yo, cuente conmigo, yo hago ese trabajo, nadie lo va a hacer como yo, sea excelente en lo que hace, y usted se va a dar cuenta que esa posición va a comenzar a cambiar su situación. Pobreza no tiene nada que ver con desorden, pobreza no tiene nada que ver con suciedad, podemos ser pobres y ni siquiera utilizamos esa palabra, estamos en proceso, que es diferente, pero somos limpios, educados, somos organizados y administramos bien. Ojo, porque viene diciembre. Si usted va a las comunidades ricas del mundo, los europeos, en Asia, los japoneses, en diciembre no gastan dinero. ¿Para qué? Eso se lo inventaron aquí. Que la gente llega a diciembre y se siente, llegó diciembre, ¿y por qué llora? No sé, pero hay que llorar en diciembre. Y otros comienzan a revolcarse en el pasado, es que de niña me dieron una muñeca sin un ojo. La de mi hermana tenía tres ojos, la mía tenía un... Abuelita, y todavía va a llorar por eso, sí. Sí, yo sé que... Yo sé que hay que estrenar, porque nos gusta, los latinos nos gusta estrenar en diciembre, ¿verdad? Una ropa nueva. Pero en Colombia ya es exagerado. El 24, el 31, seis de reyes. Y salen todos y dicen, si no tienen la ropa nueva. Alguien nos vendió la idea de que si en diciembre no comemos, hasta casi morirnos, estallarnos, y que si no se ven muchos, entonces nos... Alguien nos vendió esa cultura. Y eso de alguna manera hay que quitarlo. Estamos vivos. Mientras haya vida, hay esperanza. De hecho, en realidad, un niño, un niño es feliz. Casi que con cualquier cosa. Usted puede llevar un niño a los mejores parques de diversiones y lo va a disfrutar. Pero usted puede llenar unas bombitas llenas de agua y hacer una guerra de agua en la familia y eso no lo van a olvidar nunca. y súper económico. ¿No? Yo he estado en las montañas rusas más grandes del mundo y ya no me acuerdo cómo se llamaban esos parques temáticos ni nada de eso. Pero nunca olvido en mi infancia es el sector de Ciudad Bolívar las montañas, las canteras, lanzándonos con cartones llenos de tierra y después corriendo de la abuelita por llegar tan sucios ella con correa dándonos correa y uno limpiándose los bocos. Nos lanzamos otra vez y hágalo. Eso no lo olvido nunca. Los carros esferados de balinera en una avenida y el otro allá en la esquina. Esperen, no pasen carros y bajamos. Yo he estado en las mejores montañas rusas del mundo. Nada supera eso. Un padre le da por darle una buena lección a su hijo. Es un empresario de mucho dinero y lo lleva a nuestro sector sur de Bogotá, Ciudad Bolívar. Deja su Mercedes en el centro comercial más cercano. No puede entrar allá con una Mercedes. Así que lo deja en el centro comercial más cercano, toma a su hijo y mire la lección que le quiere dar ese padre. Se lo lleva tres días y lo hospeda en una de nuestras casas. Lo hospeda por allá quiero que viva y sienta lo que es estar en la comunidad del sur. Tres días. Al tercer día bajan, se suben el carro y camino a casa al norte de Bogotá. Es un empresario de mucho dinero. Su hijo de nueve años le hace la pregunta. ¿Qué le pareció? Bien, papá, bien, bien. Bien, la pasamos muy bien. Sí, pero ¿vio cómo vivían? Sí, sí, vi. Pero bueno, ¿aprendió o no aprendió? Sí. ¿Qué, papá? Pues si usted tiene que sacar lecciones de tres días que estuvimos allá. ¿Qué le pareció? Un empresario mete su hijo en el sector más deprimido de Bogotá para darle lecciones y el hijo le dice lecciones. Bueno, aprendí que nosotros tenemos un pequeño jardín. Ellos tienen un potrero enorme, enorme, grandísimo solo para ellos. Una pequeña piscina, ellos tienen un lago ahí solo para ellos. Que nosotros tenemos un perrito, como es pedigrí, vive enfermo. Ellos tienen siete perros, papá, siete perros. Que nosotros no tenemos mucho tiempo para estar en familia porque en mis clases de violín, después de la escuela, su trabajo, mamá también trabaja, todos ni nos vemos, pero ellos por la noche se va la luz, prenden una vela y todos se reúnen alrededor de la vela y comienzan a hablar y se ríen una hora hasta que todos quedan dormidos en un solo cuarto. Papá, aprendí que hay gente que vive mucho mejor que nosotros.